bienvenido a su nuevo vídeo de creaciones joyca como ven hoy les traigo este lindo proyecto y se trata de este espectacular short que podrán combinar con los colores de su preferencia o si gustan también lo pueden hacer unicolor lo mejor es que les voy a dejar una imagen en el transcurso del vídeo donde ustedes podrán hacerlo en cualquier talla y las medidas se las voy a dar por centímetros para que ustedes puedan utilizar el material que tengan disponible así que los dejo con el paso a paso no olviden suscribirse dale manito arriba y compartir este vídeo para este proyecto vamos a necesitar hilo crochet es un hilo delgado de un milímetro yo lo voy a estar utilizando en estos tres tonos blanco un color crudo y un color tabaco también vamos a estar utilizando una aguja número 3 o de 1.75 nuestras tijeras y una cinta métrica así que empecemos comenzaremos tejiendo 4 cadenas 1 2 3 y 4 cadenas ahora nos vamos hacia la primera cadena y cerramos con un punto deslizando así de esta manera ahora subimos con 3 cadenas 1 2 3 tomamos lazada y por debajo de las cadenas vamos a levantar un punto alto con las cadenas sería nuestro segundo punto alto ahora vamos a hacer un tercer punto alto a esto lo llamaremos grupo entonces aquí está mi primer grupo de tres puntos altos y ahora voy a tejer una cadena nuevamente voy a tejer un grupo de tres puntos altos a 1 2 3 puntos altos voy a separar con una cadena y voy a realizar otro grupo de puntos altos aquí va 1 2 una cadenita más y realizamos el último grupo de puntos altos es decir que en total estaremos tejiendo 4 grupos de puntos altos separados por una cadena este es mi cuarto grupo ahora realizo una cadena y cierro en la tercera cadena de inicio que levantamos con punto deslizado y nos queda así de esta manera aquí donde cerramos vamos a subir con tres cadenas uno dos tres y una cadenita más que va a ser nuestra separación tomamos lazada y nos vamos al primer espacio de la cadenita de la vuelta anterior y vamos a realizar un abanico de tres puntos altos una cadena y tres puntos altos todo en el mismo espacio ya que esto va a formar las esquina de los aumentos de nuestro chorro aquí ya realice el abanico tres puntos altos una cadena tres puntos altos separó con una cadena en el siguiente espacio vamos a realizar otro abanico de tres puntos altos una cadena y tres puntos altos ahora nos corresponde una cadenita de separación tomamos lazada y en este último espacio vamos a levantar una cadenita de separación y me voy al siguiente espacio y realizamos otro abanico tres puntos altos una cadena y tres puntos altos ahora nos corresponde una cadenita de separación tomamos lazada y en este último espacio vamos a levantar un punto alto así ya aquí no vamos a cerrar y hemos formado las tres esquinas que es donde se va a generar el aumento para nuestro chorro ahora continuamos con tres cadenas giramos el tejido y en este espacio vamos a realizar dos puntos altos más para completar nuestro grupo de tres puntos altos realizamos una cadena y aquí sobre este abanico siempre vamos a tejer un abanico para que nos vaya dando esa amplitud que necesitamos para nuestro chorro entonces aquí realizo un abanico de tres puntos altos una cadena y tres puntos altos una cadenita de separación y en este espacio vamos a realizar tres puntos altos ahora una cadenita de separación y en este abanico vamos a levantar nuevamente otro abanico así de esta manera vamos a continuar tejiendo si ustedes gustan lo pueden realizar de un solo color o si no pueden hacer las combinaciones de su preferencia en este caso yo voy a utilizar tres colores los cuales voy a ir combinando cada cierto tiempo entonces aquí ya estamos terminando el último abanico son tres que vamos a hacer tres abanicos durante todo nuestro tejido aquí realizamos dos puntos altos y en esta última cadenita en la tercera cadenita vamos a realizar el punto alto ahora voy a realizar otra vuelta más aquí llevamos una dos y tres voy a realizar otra vuelta más para realizar el cambio de color alzó con cuatro cadenas tomó lazada y en este espacio voy a levantar un grupito tres puntos altos separó con una cadena y en este abanico levantó otro abanico esta va a ser la secuencia de nuestro tejido separó con una cadena y realizó nuevamente los tres puntos altos para completar mi abanico una cadenita y en cada espacio de estos antes de llegar al abanico siempre vamos a estar realizando un grupo de tres puntos altos planteamossey una cadenita en este espacio también me corresponde otro grupo realizo una cadena y en el abanico de liso otro abanico de tres puntos altos una cadena y tres puntos altos así de esta manera voy a continuar para cortar mi hilo y hacer el cambio de color aquí ya corte mi hilo aseguro y les recomiendo chicas que escondan sus hilos apenas los corten para que no vayan a quedar por ahí yo lo hago de esta manera lo voy entrelazando y lo voy a escondiendo para que así nos quede un trabajo mucho más limpio de esta manera vamos a ir escondiendo nuestro hilo para que quede escondido y nuestro tejido se vea muy bonito una vez hemos escondido el hilo debemos tener en cuenta en qué parte terminamos es decir aquí terminamos de la parte de revés entonces de esta misma parte de revés vamos a unir nuestro siguiente color en caso que ustedes estén utilizando varios colores sino simplemente es seguir la secuencia de los aumentos hasta llegar a la medida que deseemos realizar nuestro hecho aquí yo ni subo con tres cadenas y aquí en el espacio levanto los otros dos puntos altos una cadena otro grupito una cadena y en este abanico vamos a realizar nuestro abanico para que vaya dándole amplitud de esta manera va aumentando nuestro tejido miren lo bonito va quedando como les digo si ustedes gustan los pueden hacer en un solo color o pueden hacerlo de varios colores ya al inicio del vídeo les deje imágenes de las opciones como pueden combinar sus chorro voy a continuar tejiendo voy a realizar 2 dos vueltas en este color y voy a hacer el cambio de color para el color blanco es muy fácil de realizar ya que los aumentos se van generando de forma automática por decirlo así miren qué bonito va quedando yo voy a continuar mis aumentos hasta la talla que necesito este short que estamos realizando aquí en el vídeo es una talla l es decir que es una talla grande pero yo le voy a dejar una imagen para que ustedes puedan ver de acuerdo a la talla que van a realizar cuántos centímetros deben de tejer entonces miren les explico aquí tenemos una punta acá tenemos otra y acá tenemos otra aquí se van generando los aumentos y él va a coger una forma así en aumentos va a aumentar entonces nosotros tenemos que tomar la medida de esta esquina a esta esquina de acuerdo a la talla que estemos realizando entonces voy a continuar y les indico perfecto mis hermosas miren aquí ya he realizado todos mis aumentos miren la forma que nos va dando nos debe quedar así debemos realizar dos partes iguales de esta manera como les dije esta talla es una talla grande es una talla l y de acá a acá nos va a medir 47 centímetros y ustedes deben de medir igual en cada talla que necesiten así de esta manera en 47 centímetros va a coger de esta punta a esta punta y van a medir aquí tengo 47 centímetros y vamos a hacer otra parte igual con la diferencia que la parte trasera va a tener una vuelta más para que le dé más amplitud pues a la parte de atrás entonces aquí tengo esta que es la parte delantera y ya yo he realizado esta que es la parte de atrás como ven yo el aumento se lo hice al inicio y no al final entonces me quedó exactamente igual con la diferencia que aquí lleva una vuelta más y esta tiene las vueltas normales y está la parte de atrás le vamos a agregar una vuelta cuando ya tenemos estas dos partes de nuestro short vamos a unir lo que son estos lados aquí a los lados vamos a unir y vamos a unir en esta parte como lo van a hacer van a coger su tejido para unir los laterales vamos a colocar nuestra pieza del lado derecho y la que vamos a colocar en la parte de encima va a estar del lado del revés para cuando volteemos ambas nos queden del lado derecho entonces aquí yo no corte mi hilo para unir estas dos partes entonces ahora vamos a unir estos laterales hasta aquí aquí debemos cuadrarlo muy bien que nos coincidan todos los puntos a pesar de que hicimos una vuelta más debemos acomodar nuestro tejido de tal manera que nos queden bien alineados los puntos miren así como se ve aquí entonces vamos a unir por toda esta parte vamos a unir tomando un punto en la parte de adelante y el punto de la parte de atrás y pasamos con punto deslizado tomamos el punto de adelante el punto de atrás y pasamos con punto deslizado de esta manera vamos a unir todos los laterales y por debajo también le pasamos cogemos un punto tomamos el otro deslizamos tomamos un punto deslizamos de esta manera vamos a unir teniendo en cuenta de ir alineando todos los puntos para que nos quede muy bonito nuestra costura de estos lados voy a continuar uniendo de esta manera uniendo punto por punto con punto deslizado miren que la unión queda les voy a mostrar miren cómo queda esta unión es bien bonita y no se nota para nada ni queda grueso el tejido ni nada entonces de esta manera vamos a unir este lateral este lado y vamos a unir este otro y acá también vamos a unir solamente estos siete puntos es decir nada más el abanico este 123 la cadenita y los otros tres puntos este con este aquí de aquí aquí nada más vamos a unir para así trabajar de manera individual lo que serían las piernas entonces voy a cerrar aquí a los lados y voy a cerrar esta parte de abajo nada más lo que es el abanico con el abanico así que coincidan estos dos nada más vamos a cerrar ok amigas de aquí he unido los laterales ahora vamos a trabajar lo que sería la cintura y vamos a pegar nuestro hilo aquí en esta parte yo lo voy a venir aquí toda la mitad ustedes lo pueden unir acá si no es para hacer un pequeño empalme aquí de los hilos para que nos coincidan ya que aquí en cada espacio vamos a tener que realizar un grupito y aquí he unido mi hilo realice tres cadenas voy a realizar dos puntos altos más una cadenita y en este espacio vamos a tejer todos un perdón un grupo de tres puntos altos así una cadenita de separación y en el siguiente espacio un grupo de tres puntos altos una cadena aquí no tejemos nos vamos a este espacio y aquí levanto mi grupo de tres puntos altos una cadena tomamos lazada aquí no tejemos y en este espacio levantamos el grupito de tres puntos altos así se debe ver nuestro tejidos ahora una cadena tomamos lazada aquí no se teje seguimos en el espacio y levantamos un grupo de tres puntos altos así de esta manera una cadena tomamos lazada en el siguiente espacio tres puntos altos una cadena y aquí estamos en el centro donde iniciamos y aquí vamos a hacer un grupo y en este lado también otro grupo aquí en todo el centro no vamos a tejer nada más aquí a ambos lados entonces aquí realizó mi grupo de tres puntos altos una cadena y acá al ladito otro grupo de tres puntos altos una cadena y así nos vamos a ir por toda esta vuelta realizando tres puntos altos separados por una cadena en cada espacio que se nos presenta perfecto amigas de aquí voy a cerrar esta vuelta que realizamos para hacer lo que es la altura de la cintura realizó una cadenita y uno a la tercera cadena de inicio con punto deslizado ahora vamos a realizar dos vueltas en punto de casitas vamos a subir con cuatro cadenas uno dos tres cuatro saltamos este punto y en el siguiente un punto alto una cadena saltamos uno y en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto miren así de esta manera nuevamente una cadena saltamos un punto y en el siguiente un punto alto así nos vamos a ir por las siguientes dos vueltas en este color voy a realizar otra vuelta más en este color para hacer mi cambio de color miren así nos vamos a ir por toda esta vuelta perfecto amigas miren hasta el momento vamos así hemos unido acá en la parte de abajo la parte de los lados estamos realizando la cintura yo aquí realicé una vuelta de grupos de tres puntos altos separados por una cadena y realicé dos vueltas más de casita y ahora voy a cambiar el color para realizar dos vueltas más de casita en total aquí en esta parte vamos a hacer siete vueltas de casita para hacer el contorno de cintura si ustedes gustan lo pueden hacer mucho más ancho o mucho más delgado ya esto es opcional yo lo voy a hacer tiro alto por lo tanto voy a realizar siete vueltas en casitas como yo estoy trabajando en colores estoy intercalando mis colores para que me quede bien decorado mi short entonces voy a continuar con el punto de casitas y así de esta manera por siete vueltas para ya darle un acabado final de conchitas acá en la parte de arriba de la cintura y así poder comenzar con las piernas entonces voy a continuar realizando mis siete vueltas voy a hacer dos vueltas de este tono beige claro y voy a hacer tres vueltas de blanco y luego el contorno lo vamos a hacer con el color tabaco voy a continuar hasta obtener mis siete vueltas ok amigas de aquí he realizado mis siete vueltas lo que es la parte de la cintura miren así se va a ver ahora vamos a hacer el acabado final aquí para después colocar el cordón y comenzar con las piernas entonces ya yo aquí uní mi hilo y vamos a realizar unas conchitas es muy fácil tomamos lazada y vamos a tejer cinco puntos altos van dos 4 y cinco puntos altos en el siguiente espacio unimos con un punto bajo así de esta manera en el siguiente espacio con un punto bajo con un punto bajo así de esta manera se van formando las conchitas para darle el acabado a la parte de la cintura de nuestro chorro es muy sencillo simplemente cinco puntos altos pegamos con un punto bajo y en el siguiente espacio comenzamos nuevamente a realizar los puntos altos así vamos a realizar todo el contorno para realizar lo que serían las piernas ok amigas de aquí miren terminé todo el contorno de la cintura le he colocado un cordón ustedes pueden hacer una cadenita con hebra doble o lo que ustedes acostumbren a hacerle de amarre a su chorro bien aquí ya yo adelanté una parte de lo que es la pierna ustedes le pueden dar el largo que deseen si lo dejan así queda tipo cachetero nada más uniendo a los lados y en la parte de acá abajo queda como un cachetero ideal para un bikini pero como lo estamos haciendo chorro le vamos a dar el largo que ustedes deseen entonces voy a explicarle cómo vamos a hacer aquí para seguir en redondo y cómo vamos a encontrarnos aquí en el tejido cómo vamos a seguir tejiendo para que no nos pierda la forma aquí en esta parte de la costura aquí en la parte de la entrepierna he unido mi hilo aquí en este espacio y vamos a seguir haciendo los grupos de tres puntos altos separados por una cadena una cadena paso a este que está aquí al ladito enseguida y realizamos el grupito de tres puntos altos una cadena y en cada espacio nos vamos a ir en forma en redondo ya nos vamos a ir cómo se nos presentan los puntos que son tres puntos altos una cadena y en cada espacio vamos a hacer lo mismo los grupos así de esta manera voy a continuar hasta llegar aquí donde está la unión de nuestras dos piezas perfecto mis hermosas y aquí estamos llegando a la unión miren entonces vamos a tomar lazada y aquí en este espacio después de los tres puntos altos vamos a realizar un punto alto tomamos lazada y aquí en medio de esta unión vamos a levantar otro punto alto tomamos lazada y en este espacio también del abanico vamos a levantar un punto alto de esta manera nos queda ahí en la unión nos va a quedar así nuestro grupito de tres puntos altos seguimos con una cadena y seguimos la secuencia de los grupos esto lo vamos a hacer por las vueltas que ustedes consideren que sean el largo de su chorro yo en este caso di nueve vueltas para cada pierna porque ese es el largo que yo quería darle a este chorro ustedes pueden hacer más o menos vueltas todo es a gusto de ustedes mis hermosas entonces voy a continuar tejiendo lo que es la parte de la pierna ya yo tenía avanzada una quería mostrarle cómo íbamos a hacer en esa parte de la unión para que no les fuera de pronto tomar una forma diferente y tuvieran claro esa partecita voy a continuar y les muestro el resultado final digas aquí está terminado el chor miren qué bello quedó queda muy bonito y lo acompañe de este vídeo todo para completar mi conjunto ustedes pueden hacerlo combinado unicolor espero les haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial bendiciones y éxitos en sus tejidos